Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy les voy a hablar un poco de la nueva versión que recientemente ha salido de Ubuntu 17.10. Por todo es bien sabido que este sistema operativo es un derivado ligero de Ubuntu y en la presente versión Ubuntu 17.10 viene con un escritorio de LXDE preparando el paso hacia el escritorio aún más ligero LXQT. Ubuntu 17.10 viene con el kernel 4.13 según revisamos acá en la información dada por la DistroWatch, el escritorio vendría siendo LXDE como le venía diciendo y el kernel viene siendo 4.13 tal cual como se lo estaba diciendo. Ellos están preparando la versión We Prepare to Switch to LXQT. Están preparando la versión de la fusión de LXDE y los escritorios QT dando así la versión LXQT. De verdad que el sistema operativo Ubuntu se ha ganado su fama debido a su destreza, su estabilidad, su digamos su gama de software, de programación y un gran trabajo que viene haciendo la gente de Ubuntu y de verdad que a la hora de elegir un sistema operativo estable, sencillo, ligero y seguro no hay dudas de que podemos elegir este sistema operativo para usarlo tanto en computadores de 32 bits como en 64 bits. Como podemos ver aquí está publicado link donde podemos bajar la versión 17.10 en 64 bits y Ubuntu 17.10 en la versión I.386 que vendría siendo la de 32 bits. La de 32 bits apenas pesa 929 MB y fíjense que está más pesada un poco más que la de la versión 64 bits 921 MB. Ellos han hecho un excelente trabajo para poner todas las herramientas necesarias con un escritorio demasiado ligero, con el llamado X11 Environment y de verdad que la ligereza y el ahorro de energía de escritorio que se puede obtener con este escritorio LXDE es maravilloso. Pensando en los requerimientos del sistema y como es poco demandante este diseño primariamente es para las notebooks y dispositivos móviles y la PC y sobre todo las PC antiguas. Pero la versión 64 bits ya se prepara ya a esas nuevas computadoras y a esos nuevos software y programas que requieren los sistemas operativos. De verdad que les recomiendo muchísimo, voy a probarlo, voy a tratar de instalarlo para hacer un vídeo más adelante mostrando Ubuntu. En mi canal le publiqué recientemente la versión LXQT con con el Environment 0.11.1, este que está aquí, aquí señalando. En mi canal yo les dejé lo que viene haciendo Ubuntu con respecto a esta nueva versión de escritorio LXQT. Pues bien, nos encontramos en la página web de lubuntu.me, la cual no solamente ha mejorado su resolución y versión de páginas cada vez más moderna y versátil. Han venido actualizando los iconos, los programas, todo lo que necesita una computadora moderna. Esta Ubuntu 1710 AdWare, como fue nombrada, viene como les decía en 64 y 32 bits. Acá podemos darle click directamente y bajarla en 32 y acá en 64. Podemos ir revisando la página, verdad que me parece muy, pero muy, muy completa. Y bueno, vamos a darle aquí click directamente en download. Vamos a irnos directamente aquí y aquí podemos directamente en download o darle acá arriba. Podemos entrar en esta página y podemos tomar la versión de la desktop de 32 y 64, una alternativa y 64 aquí desktop y alternativa. La, la, el link alternativo. También la versión Raspberry es una imagen también con un sabor diferente. se puede, se puede Raspberry, ok, y aquí podemos darle click y podemos instalar la versión anterior, la, la, la forma LTS versión, la LTS, la 16.04.3 LTS y podemos tanto bajar para desktop, 32, 64 bits o su link alternativo. La versión anterior también de LTS 14.04.05 y de verdad que muchachos todos aquellos amantes de este sistema operativo aunque he usado muchísimo y actualmente me he casado mucho con estos sistemas operativos derivados de Ubuntu Geneo Linux y de verdad que esto es muy estable como les decía muy ligero y las máquinas trabajan con un ahorro de energía y los componentes como les decía en un comentario anterior duran muchísimo más las laptops tienen una mayor vida usando estos tipos de sistemas operativos derivados de Geneo Linux Ubuntu es todo por hoy tratan de probar este sistema operativo de la versión nueva del Ubuntu 1710 con escritorio LXDE preparándonos ya para la versión nueva que saldrá pronto con el escritorio LXQT disfruten de este sistema operativo por favor déjenme en sus comentarios estamos pendientes de este sistema operativo en el cual siempre he estado como casado con este tipo de trabajos y de escritorios y de verdad que los he usado con frecuencia en aquellas computadoras que he tenido la oportunidad de cambiarles el Windows a personas que están ya digamos que colapsadas digamos con con su computadora que no soporta aquellos nuevos sistemas operativos nuevos sistemas operativos y software que están saliendo y colapsan la máquina por tanto Ubuntu ha hecho un maravilloso maravilloso trabajo respecto a la compactación del lenguaje y en nuestros equipos requiere de muy poca memoria RAM y de y de muy poco espacio en el disco duro bueno por cierto que no les he hablado de eso este sistema operativo Ubuntu para que trabaje de maravilla podemos usar un giga RAM pero el funciona perfectamente con 500 megabytes de memoria RAM y bueno mínimo 20 giga de almacenamiento así que bueno pueden probarlo en su versión de 32 bits que es la versión para computadoras viejas y 64 bits para las nuevas máquinas esto es todo por hoy déjenme sus comentarios denle un like arriba si les ha gustado la noticia informativa suscríbase a mi canal no olviden bajar el Ubuntu 1710 probarlo y nos vemos por acá en el próximo tutorial hasta luego un saludo un saludo un saludo